Thank you for real Pero vamos a ver algunos tweets ¿Vale? Que habéis hecho algunos de vosotros Algunos tweets Que habéis hecho algunos de vosotros Que no sé si me han pasado tweets, si también me han mandado Cosas de TikTok, cosas que vamos a ir viendo Y vamos a ir reaccionando, este tweet por ejemplo Tiene 20.000 me gusta, me voy viendo retweet Buen día para recordar que esta vez vuelve a carmaral Opa, casi piso el mejor tweet de la historia Lo del tweet este fue completamente abismal Pero abismal, yo cuando cogí y vi Toda la interacción que había alrededor de este tweet Todos los que estábamos en llamada, alucinamos todos Pero todos, ¿eh? Qué rápido de mi seño estás Y ni pintar me gusta todavía Sin armadura, oh qué guapo chaval Hay algunos fanarts Que creo que Alexby ha hecho un, como un hashtag ¿No? De los fanarts de carmaral Que los podéis poner por ahí Carmalart, carmalart, ahí está Hashtag carmalart, ¿no? Sí, carmalart, ahí está, carmalart Y la peña en el hashtag carmalart Pueden mandar todo lo que nos quieran hacer De tal, esto es una pasada, esto es una puta locura Este dibujo, qué guapo está chaval Bebé, vuelve a la cama No puedo, acaba de empezar carmalan 5 Este es muy bueno este Yo este lo vi Hay uno con Auron, hay otro con Ibai Es la foto de Ibai, ¿no? Pero la foto es de Ibai, de verdad En plan, es el Ibai Pero que lo han puesto Con la cara de Auron Este es muy bueno, este es muy bueno Jajaja, vaya día Carmalan 5 Claro, del primer día habrán hecho un montón de memes Y un montón de movidas Es normal ¿Entendéis? Después de todo lo que nos pasó Mientras todos están al pendiente de Discord Y lo voy a seguir haciendo A ver Pero que ya lo expliqué en el streaming Que, a ver No, o sea No había nada que hacer Joder, pues me pongo a abrir cajas En plan, aquí no le mola abrir cajas ¿Sabes? Es decir Todo el mundo le mola ver cajas Mientras estoy atento al Discord Yo estaba atento Un poco de entertaining Un poco de entertaining Aquí interesante, joder Abrimos unas cajas, tranquilamente ¿Los pilla todos serios, además? El cabrón Me los pilla todos serios ¿Sabes? Como todos en plan Seriotes, pendientes A ver qué pasa Aquí estamos Y lo voy a seguir haciendo Hostia Este es el que le está haciendo la entrevista Al Suárez Y se pone a hacer Movidas porque le dan chubs, ¿no? Está sabiendo cajas, Kármala Espérate Tengo que hacer una No Espérate, espérate Tengo que hacer una jaca Un momento, aguanta 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 Momento, momento Yo tengo que agradecer a la gente Un saludo, Luis Ya va, ya va, ya va Ya está Y después Tengo que hacer así Porque Esto es mi curro ahora, Luis No Ahora la gente Me tira suscripciones Para que yo pueda vivir No Esta cara De Suárez diciendo ¿Qué coño hace? ¿Sabes? ¿Qué cojones haces? Ya está Y después Tengo que hacer así ¿Qué es eso? Me atropellan tres coches Y estoy agonizando Ah, me atropellan tres coches Y estoy agonizando El reportero de la tele Vegetta He vuelto, he vuelto Vegetta, he vuelto al mundo este Vegetta Sácame de aquí, macho Espera, espera Miniatura, miniatura Pero qué miniatura, desgraciado Vale, vale, vale Les suda la polla Los pibardos viendo el reencuentro Entre Willy y Stax, ¿eh? Me ponen la canción Me ponen la canción Me ponen la canción de la mafia Me ponen la canción Me ponen la canción de El Padrino ¡Ah! A ver ¡Fran! ¿Dónde tienes agua, me queta? ¡Fran! ¿Dónde tienes agua, me queta? ¡Pero tú eres tonto, Fran! ¿Dónde tienes agua, me queta? ¡En tu cara! ¡En tu cara! Te voy a ahogar la cara Vas a... ¡Fran! Joder ¿Dónde tienes agua? Fue un momento difícil Claro, yo no era un experto en Minecraft No sabía que el fuego se expandía ¿Sabéis? En la madera Que yo pensaba que luego lo apagábamos Y ya está Hasta que vi que ya la casa Esto ya no había por dónde cogerlo Aunque viniesen todos los bomberos de España No podían Era imposible Apagar eso, imposible ¡Fran! ¿Dónde tienes agua, me queta? ¡¿Tú eres tonto, Fran?! ¿Dónde tienes agua, me queta? ¡En tu cara! ¡En tu cara! Te voy a ahogar la cara Va a ser... ¡Fran! Yo no podía respirar, ¿eh? No podía respirar, ¿eh? ¡En tu cara! ¡Enderpel! ¡Uh! ¡Etrisa! ¡Me cago en diez, Fran! ¡Fran! ¡Deja aquí el bendito episodio ya! ¡El próximo día lo aguantamos! ¡Fran! ¡Déjalo así! ¡Mis cojones! Seguro que yo lo quería acabar No tengo armadura, no tengo armadura ¡No! ¡Que caigo al vacío! ¡Dios! ¡Dos corazones! ¡Dos corazones! ¡Me cago en ti! Pero es que no me acuerdo de esto yo Porque solo me río ¡Sólo me río! ¡Deja el episodio ya! ¡Fran! ¡Me cago en tu tía! ¡Fran! ¡Me cago en tu tía! Es que está increíble ¡Fran! ¡Me cago en ti! ¡Jajajajaja! ¡200 millones de años! ¡A niveles insospechados! ¡Pero además un mojón! ¡Que te caiga en la cara! ¡Y te lo encampé así! ¡Una y otra vez! ¿Qué ca...? Mi casa, tío ¡Que se me quema la casa! ¡Qué buenos recuerdos! De verdad, no quemar Buena desahora de no quemar Y para empezar No quemar casas De ningún miembro ¡Fran! ¡Que se me quema toda la casa, Fran! ¡Vámonos, vámonos, Vegetta! ¡Lol! ¡No, que no vamos! ¡Fran, tú, tú, tú! ¡Vámonos, le digo! ¡Me estás quemando toda la casa! Encima le digo ¡Vámonos, le emprendo fuego A toda la casa! Y le digo ¡Vámonos, vámonos, Vegetta! ¡Que no pasa absolutamente nada! Es decir ¡Tu casa está perfectamente! ¡Don problem! ¡Ya está, ya no quemo nada más! ¡Que se me quema la casa, Vegetta! ¿Tú, pero qué te has pasado? ¡Que matas todos los animales! ¡No quería hacerlo tanto, Vegetta! Os prometo que no quería hacerlo tanto En serio No sabía que se... Que... Era un puto inútil yo aquí, ¿vale? Sigo siendo lo a día de hoy Porque además hace mucho que no lo toco Pero... Aquí aún más Es decir No sabía que se expandía, ¿vale? Que sí Que es lógico Que me vas a decir Es lógico, puto inútil Es madera La madera Tampoco hace falta ser Einstein ¡Fran, que me matas todos los animales! Sí, los animales ¡Fran! ¿Dónde tienes agua? Mira ¿Dónde tienes agua? ¿Dónde tienes agua, Vegetta? ¡Pero tú eres tonto, Frank! ¿Dónde tienes agua? O los corazones amarillos estos Que chetaos estaban, chaval Era una locura los chetaos Que estaban los corazones amarillos, ¿eh? ¡Dónde, Vegetta! ¡En tu cara! ¡En tu cara! A ver Gente, vivimos en una sociedad Donde los hombres Están más enamorados de este man Que de sus propias novias ¡Horre! ¿Cómo no vais a estar enamorados de mí? ¡Mirad esto! ¿Quién es la Preyler? La Preyler os va a recibir Con una mierda de bombones ¿Qué mierda es eso? Yo voy y os recibo así Como un puto señor Con el albornoz Si me estoy enamorando yo de mí mismo Me voy a mirar al espejo Y me voy a hacer cosas Es que esto es increíble Se me para el bicho Se me para el bicho Te lo había dicho El server de Karmalan Escucharme va en serio esto Para que se caiga Ya sabéis la hostia que la han tenido que enchufar Pero no mete gol a ella ¿No? No puede ser esa pelota No puede hacer ese efecto Es completamente imposible Es el mejor gol de cabeza de la historia Si esto O sea Si ha metido ella la pelota Es el mejor gol de cabeza Pero ¿Quién es Cristiano Ronaldo? ¿Quién eres tú Cristiano Ronaldo? ¿Quién eres? Se me para el bicho No puede ser gol No puede ser gol de ella No puede ser gol de ella Esa pelota no puede hacer ese efecto Bueno le da aquí a la parte del chopo Chavales es imposible Es imposible Me cago en la puta madre Que lo parió Mangel ha Me cago en todo Me cago en todo Está alto hasta aquí Joder Mangel ha chutado a estar con su grito 235.000 visitas Hijo de puta Mangel colega Yo estaba alucinando con este señor De verdad os lo digo Mi cara era de Me estoy puto alucinando Es que era para alucinar Era para alucinar esto Solo quiero ser un chico Karmaland Por eso te pido Belleta Que me metas